Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilú y hoy para comentarles que el imperio, vamos a llamarlo así, el imperio del más, movimiento al socialismo, se cae a pedazos. Ya no solo por la naturaleza de su habitual condición, que se inclina bastante por la ignorancia, por hacer presentaciones públicas poco instruidas, ya sea en los debates, ya sea cuando brindan una declaración a la prensa también. Porque suelen estar bastante por debajo de lo que uno esperaría de representantes en el ámbito de la política de los bolivianos. Y en un congreso, precisamente del más, del movimiento al socialismo, en Potosí, terminó en una lamentable pelea, un despropósito, que suele ser habitual para ellos, porque es así como suelen manejar este tipo de actos. Y no lo digo yo, lo dice un masista que más adelante vamos a tener el gusto de ver y de leer, ¿no? Bien, vamos a leer esta noticia. El congreso del más, en un congreso del más, en Potosí, termina en una mochornosa pelea campal. La inauguración del evento contó con la presencia de nuestro magnífico primer mantario, el señor Evo Morales Aima. Pero los resultados de la elección de representantes dividió a los masistas que terminaron a puños y golpeándose con sillas. Y no solo con sillas, mi estimado escritor, la persona que realizó este artículo. El movimiento al socialismo convocó a sus bases a un congreso para definir candidaturas y elegir al nuevo jefe regional del partido que gobierna Bolivia desde 2006. El evento, que se desarrolló en el Coliseo El Tinku de la Universidad Nacional Siglo XX, en el municipio potosino de Yayagua, contó con la presencia del presidente Evo Morales, pero al final de la jornada terminó en una pelea campal. El desacuerdo por la elección de Edilberto Coropari como nuevo jefe regional del MAS en el norte de Potosí, provincia Rafael Bustillos, provocó que los masistas se agarren a puñetazos. Que otros saquen sus chicotes para azotar a sus oponentes, o los golpeen con sillas que tenían a su alcance. Entre los asistentes al congreso se encontraban representantes de delegados de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Olivia y de la Federación Ailius Originarios del Norte de Potosí. No faltó quien, en vez de participar en la pelea campal, tomó su teléfono celular y empezó a filmar el bochornoso acto y lo compartió en redes sociales, obviamente. Reporteros de la radio Reflejos que presenciaron la pelea compartieron con el deber este video. Y el video de la pelea campal muy reprochable, pero hay algo bueno de todo esto, que más adelante lo vamos a hablar. Vamos a ver que fue lo que ocurrió en esta pelea campal, generado por una disputa por, vamos a decirlo de esta manera, poder. Porque quien sea el nuevo representante de este... ¿Qué era lo que se estaba pidiendo? Sí, el nuevo jefe regional, ¿no? El nuevo jefe regional, obviamente va a ser alguien que tiene un poder importante para con estas personas. Por lo tanto, esto sí era una pelea por decidir quién tendría más poder, o el privilegio de tener el poder. Bien, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. ¡Basta! 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 En mi más sincera opinión, mientras menos masistas manejen el poder, Bolivia va a ir en un mejor camino. Yo estimo y supongo que las personas quienes fueron protagonistas de este bochornoso acto, supongo y espero de que ninguno de ellos pueda tener un cargo elevado, más del que ya poseen, porque si estas personas, o este partido político tiene este tipo de personas agresivas, que solamente falta una palabra que sea chocante para que salgan de sus cabales, me parece coherente pensar de que no deberían de tener más poder del que ya poseen. Y espero que así sea, aunque lamentablemente la historia del masismo nos dice lo contrario. Tenemos muchas personalidades con poder que lamentablemente han estado presentes en este tipo de actos. Sinceramente espero que algún masista no tenga la condición de poder ejercer lo que es su cargo que se haya presentado en esta pelea, para que existan menos masistas en esta pelea, para que existan menos masistas en el poder. Y esto no hago referencia al peligro mortal típico de la condición humana, sino que no exista un masista con un cargo elevado, que tenga poder básicamente. Vamos a seguir viendo. ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta! Yo me pregunto si el señor Morales ha visto esto, porque él estuvo presente ahí, pero no sabemos hasta qué punto, si llegó a verlo. Creo que se fue antes de que esto pasara. Me parecería, pues, triste, por un lado, porque considero que el señor Morales debe de ver la clase de gente que está teniendo algo de poder en Bolivia, que no deberían detenerlo por la naturaleza tan rápidamente que se dejan llevar por la agresividad. Y me parece un poco cómico como es que pretenden armar la trifulca, armar el alboroto, porque no hay un grupo que realmente se anime a ser agresivo como se considera, como lo dicen las noticias, algo bochornoso. Más parece, hay un video que recuerdo muy cómicamente, muy alegre, donde hay unos dos canes, dos perros, que se ladran de una manera muy brusca, agresiva, cuando los separa una reja de metal. Entonces el señor dueño, me imagino, de esa casa, va abriendo poco a poco esa reja, y los dos perros, cuando ven que ya no está ese impedimento, la reja, se miran y se dan la vuelta. Eso viene a mi memoria, me hace acordar esto lo que estoy viendo en este momento. ¡Basta, basta! Bien, a ver, pasando por la misma noticia, pero viéndolo ya desde otro punto de vista, alguien comenta algo estúpido, que es que para él es normal que este tipo de actos ocurran. A mí no me parece algo normal que personas que supuestamente nos representan o representan a un sector del país se presten para tal acto de barbarie. Y dice lo siguiente el señor Gustavo Torrico. El asambleísta departamental del movimiento al socialismo, curiosamente, no me sorprende, es masista, Gustavo Torrico, consideró que es normal y que está bien. La pelea campal que hubo en el norte de Potosí, en un congreso de su partido. ¿Normal? Para nada. ¿Está bien? Mucho menos y mucho peor. Y de verdad, no sé para quién, qué tipo de persona consideraría una pelea campal como algo normal. Y que está bien, me parece, lo peor que podría alguien decirle que está bien que personas se peleen. Aunque, incluso siendo estas personas masistas. Incluso si fuera positivo para el país que mientras menos masistas estén en el poder, el país progrese. Incluso con esa condición, me parece que no está bien que seres humanos se peleen y llegara a lastimarse de una manera tan grave. ¿Cómo existió magues de eso en el video que vimos? El señor Torrico comenta lo siguiente. Torrico explicó que el MAS es un grupo político sindical, por lo que ese tipo de peleas son normales. Y no hay ningún problema, en un conglomerado sindical es una cosa normal porque así se dan las cosas. Porque hay compañeros que, digamos, de un ampliado sindical están postulando a ejecutivo. Y otro también quiere ser, y se arma las piñas. Y los grupos, está bien. Esto obviamente para ellos está bien, pero para una persona racional, alguien que sabe que esto perjudica la imagen que tenemos los bolivianos como en el ámbito de la política, como seres pensantes, como seres que prefieren la diplomacia a la agresividad, obviamente no está bien. No está para nada bien. No estoy de acuerdo con lo que dice el señor Torrico. Pienso que está en una opinión bastante poco acertada. Nos deja mal a nosotros como bolivianos, porque son ellos quienes manejan el poder político. Ellos tienen todo, manejan cierto nivel de poder. Y es la imagen que va a ir de nosotros, los bolivianos, para afuera. Y es lo que los extranjeros o cualquier otra persona del exterior va a ver esto y va a decir, los bolivianos no saben manejar la política. No se comportan bien. Son propensos a ser agresivos. No, para mí no está bien. Bien, cambiando de tema, algo que comentaba hace un par de videos, de que ya se entregó el señor Montenegro para extraditarlo al Brasil da unas declaraciones sumamente interesantes según esta página de noticias y comenta lo siguiente el señor Montenegro La policía no me iba a capturar Me entregué por mis hijos Y por supuesto, hace semanas se estaba viendo lo que es cierto ataque vamos a decirle bullying a los hijos de Montenegro Algo terriblemente descorazonador que tampoco debería de ser porque los hijos, qué culpa tienen En este caso en particular, sus hijos son adolescentes no son mayores de edad por lo tanto, es coherente creer de que no tienen absolutamente nada que ver los hijos con los malos pasos de su padre Por lo tanto, no debería de ocurrir ese tipo de ataques de adolescentes a los hijos de Montenegro O quién sabe, quizás también hay adultos que atacan a los hijos Puede ser Por lo tanto, el señor Montenegro se entregó No porque el trabajo de la policía brindara frutos sino porque él por su propia voluntad va y se entrega Recordemos que decía la policía o que decía el señor Romero que Montenegro utilizaba tecnología que impedía que dieran con él algo poco creíble y que al final de no ser por la propia voluntad del señor Montenegro Quizá íbamos a estar en esto quién sabe cuánto tiempo Bien, espero que este video te haya parecido interesante e informativo ¿Qué opinas de las personas que manejan el país? Más, movimiento socialismo Uff, me parece Uff, terrible y son ellos quienes manejan gran parte del país Gracias por ver este video Un corte saludo y nos vemos en otra oportunidad Hasta luego